New Horizons Radio. ¿De cuáles son los candidatos? ¿De qué están presentando? Históricamente vemos como hay gente que se mantiene con unos perfiles que de repente la gente dice, pero ¿tienes realmente madera? ¿Pudiera desempeñar? No me agrada como habla, no me agrada como viste. Pero bueno, tenemos... Tú sí lo pones bonito. Qué cosa. Conchores, pero qué lindo. Libio, mira. Ay, Dios mío. Lo tocaste con un violín. Sí, francamente. Señores, pero es que digan ustedes. Mira, aparecen unos desconocidos. Señores, Libio, esa voz que escuchan, Libio Encarnación. Ya está con nosotros, ustedes pueden ver. Yo empiezo a hacer así, hacia atrás. Ana, me da mucho gusto saludarte. Fájate un placer. Gracias, igual. Yo me siento como en casa, obviamente, porque esta es la casa de nuestros hijos. Estás en tu casa, claro. Y bueno, con mucho gusto de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la importancia de la comunicación política. ¿Y tú la vas a tocar con violín? No, pero vista desde su real propósito, que al final lo que busca la comunicación política, la buena comunicación política académica, es que las gestiones públicas puedan transferir a los ciudadanos un buen ejercicio de la administración del poder. No solo ostentar el poder, sino ejercer el poder de una manera que resulte para los ciudadanos comprensible lo que está haciendo el que está en el poder, ¿no? Entonces, vamos a hablar de comunicación política desde ahí. Que al ciudadano le resulte comprensible lo que están haciendo los que están en el poder. Así es. Y de alguna manera que eso se traduzca en el fortalecimiento democrático. Ok. Elabora. Mira, en los últimos años hemos visto cómo ha ido cambiando todo el panorama de política, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Y con lo que nos hemos encontrado es con que, bueno, muchas instituciones tradicionales han quedado en el ostracismo, han quedado atrás, y nos han reinventado en función de los nuevos tiempos. Cuando digo nuevos tiempos, me refiero a la posmodernidad. Vivimos en una era posmoderna. Y en esa era posmoderna, las instituciones académicas, las instituciones religiosas, las políticas, la propia familia, atraviesa por una crisis. ¿Y cuál es la crisis? La reinvención necesaria de cara al nuevo contexto. Los partidos políticos se han quedado históricamente rezagados en función de estas transformaciones. Y sus actores principales, que son los políticos, los que ejercen la vida política, evidentemente, pues también han quedado muchos de ellos rezagados. Y ahí que cada vez se observa más un distanciamiento del ciudadano promedio de la cosa pública. Se alejan de la estructura partidaria e ideológica y se alejan de los exponentes políticos porque su discurso tradicional no resulta empático para ellos. De ahí entonces que cuando nos vemos ante un escenario como ese y entendemos que la política es parte de lo que se considera como el instrumento para acceder a la administración del poder y conectar con los ciudadanos, nos vemos de frente con la necesidad de que la política debe reinventarse para poder tener su rol ejercido de manera cabal. Es decir, si hay un distanciamiento del ciudadano y el político se legitima con el voto del ciudadano y el ciudadano se distancia de la política, pues tenemos un grave problema, una amenaza contra el sistema democrático. Entonces ahí es donde entran todas las teorías de comunicación política para ayudarnos a entender un poco de cómo se puede transmitir de manera más eficaz el mensaje para conectar con los ciudadanos y los ciudadanos legitimen el ejercicio político con sus elecciones. ¿Pudiéramos estar hablando, Lidio, de montar un personaje? Porque no necesariamente cuando yo digo déjame armar un discurso para poder ser empático con la gente tenga una realidad con lo que yo como político tengo como filosofía, ¿no? Porque puede parecer que estamos armando mercadológicamente un producto. Podemos verlo desde muchos puntos de vista, así es, es uno. Yo puedo crear un candidato de farmacia, sí, una fórmula inventada, donde yo digo, bueno, tú tendrás que esbozar este personaje, vístete de esta forma, habla así, toca estos temas, para que tú conectes con este electorado que es en el que tú estás aspirando. Lo otro es hacer probablemente lo contrario, ir al electorado, identificar qué necesita el electorado, y cuando digo electorado me refiero a la demarcación donde aspira este político, y definir, bueno, mira, en esta comunidad el perfil de los votantes o de los posibles votantes es así, así, así. Estas son las necesidades y este es el discurso que hay en esta comunidad, porque, ojo, el discurso está en la calle. La gente tiende a perderlo de vista, pero el discurso está en la calle. Si el candidato es capaz de identificar cuál es el discurso de la calle y lo lleva a su laboratorio, ahí sí. Entonces yo busco la manera de acompañar a este político, en mi condición de asesor, para que interpretando ese mensaje produzca contenidos, genere propuestas que respondan a ese electorado para que el electorado voltee a mirar al candidato, porque de lo contrario, su discurso será el discurso de siempre embotellado, que no logrará llamar la atención de un ciudadano que está desafecto de la política, es decir, descreído, desmotivado y con poca proximidad a la cosa pública. Hay varios puntos a tocar aquí. En primer lugar, en República Dominicana, y vamos a quedarnos en el contexto de nuestro país, típicamente lo que se trabaja es la imagen del candidato y el autobús que el candidato, en el que el candidato está montado, es decir, el partido. Porque no es lo mismo tú ser un candidato malo en un partido grande, que tú ser un candidato bueno en un partido pequeño. Así es. O sea, definitivamente no tienes las mismas posibilidades. Entonces, en un país donde existe una pluralidad de partidos muy grande, porque si tratamos el tema norteamericano, son solo dos, y si tú no estás ahí, no hay otra posibilidad. Y en el caso europeo, casi siempre son tres o cuatro y punto, ahí termina todo. En el caso dominicano, pues, puede ser cualquier cosa, aunque nosotros hoy en día estamos viviendo una dictadura de partidos. Tenemos un solo partido que prácticamente lo arropa todo. Entonces, pero aquí no se debaten ideas. Aquí no se conceptualizan propuestas. Entonces, cuando tú dices, el discurso está en la calle, o el tema está en la calle. Sí, el tema está en la calle, pero al final del día, no importa qué tan buena propuesta tú tengas, si eso no se va a escuchar, si eso no se va a debatir, si eso no va a tener un espacio y una oportunidad. Entonces, ¿cómo tú rompes esa inercia? ¿O cómo tú, desde una propuesta, vamos a tratar los dos escenarios, el grande y el chiquito, ¿cómo tú como grande te atreves a hacer un discurso o te quedas sencillamente relegado en tu poltrona, que tú sabes que con una buena imagen y un tremendo autobús en el que tú estás montado ya eso es suficiente, y cómo tú el pequeño, cómo tú logras que el pequeño entonces realmente rompa y se haga grande? Mira, comparto contigo el criterio de que ciertamente la cultura política dominicana tiene muchos de estos componentes que tú describes, un partido que me acoja y un candidato construido con una buena imagen podrían parecer suficientes. Sin embargo, esto ha ido cambiando con el tiempo. Yo creo que en este proceso... Bueno, pero todos hemos cambiado con el tiempo. Si yo te doy una foto tuya hace 20 años, no es la misma de hoy, ¿verdad? Tenía lente de fondo de bobella. Exactamente, pero eso no quiere decir que estamos mejor. Pero no me refiero a eso, me refiero a lo que va a ocurrir en este proceso electoral. Yo creo que vamos a observar a un ciudadano con un nivel de empoderamiento mayor que en los procesos anteriores y vamos a ver un comportamiento electoral que se va a manifestar de manera distinta. Para entender esto que Founti plantea, tenemos que recurrir a la sociología política. La sociología política nos ayuda a entender cómo se comporta el ciudadano a la hora de votar, o sea, cómo es el votante. Y hay muchas maneras de manifestar su comportamiento cuando está frente a un proceso electoral. Hay un votante, por ejemplo, que vota de forma retrospectiva, es decir, mira el pasado, evalúa y vota. Hay un votante que vota desde el voto racional y Founti que viene del mundo de la economía sabe que es parte del voto que en su momento analizó Anthony Downs en el voto económico o voto racional donde el ciudadano mira y dice cuáles son los costes versus los beneficios. Es la economía estúpida. Exactamente. Entonces viene y decide, bueno, yo voto en función de esto porque afecta menos mis intereses. Entonces, el comportamiento electoral de cara a un proceso electoral en todos los países tiene una manifestación distinta y tristemente nuestro país por la cultura tan baja que tenemos del debate, como tú señalas, Founti, y la propia identidad dominicana que está muy inclinada hacia la espontaneidad, hacia el poco análisis muchas veces y a la inmediatez, nos lleva a ser un país en donde no se profundice mucho en el debate de las ideas. Es decir, nuestro voto parecería que no es un voto ideológico, es un voto emocional, eminentemente emocional. Si te vas a Argentina o a Chile pesa mucho lo emocional, lo ideológico. Versus República Dominicana no es así. Entonces, sin embargo, y pese a esto que estoy diciendo, yo sí creo que a la hora del ciudadano tomar una decisión, una parte de ese ciudadano es influido por las ideas que plantea el candidato y de cómo éste maneja su discurso desde los escenarios de influencia, entiéndase, redes sociales y medios de comunicación. ¿Qué yo creo? Y de ello estoy convencido. Sí que es cierto que el envoltorio del partido pesa mucho. Sí que es cierto que el candidato pesa mucho. De hecho, la gente no vota a las siglas partidarias más que al candidato que representa esa sigla partidaria. Se habla de la personificación política. Ya muere un poco el simbolismo del partido y pesa un poco más la figura que está frente al partido a la hora de presentarse a una elección. Sin embargo, yo creo que a la hora de tomar la decisión hay una parte de la población que es movida por estos componentes. Y justamente a eso que estamos refiriéndonos nosotros ahora, a la necesidad de ir cambiando la política a través del comportamiento de los actores políticos. Yo le llamo, y alguien ya lo ha dicho antes, profesionalización de la política. Tenemos que comenzar a hacer que nuestros candidatos políticos nos presenten propuestas. Pero eso tiene que venir desde la demanda ciudadana hacia arriba. Porque de lo contrario, vamos a seguir en este reciclaje de prácticas clientelares que se reducen a un picapollo el día de las elecciones y a un movilizarnos. De hecho, el presidente de la república dijo, y puede que haya sido mal interpretado, que estas elecciones la ganaría quien tenga mayor capacidad de movilizar a los votantes. No ha dicho nada que esté fuera de lugar. Es cierto, en casi todas las elecciones el contexto tiene otra fuerza. Es cierto, el que tiene capacidad de movilizar al votante es sinónimo a decir, de moverle, de motivarle, pues gana las elecciones al final. Pero que al final de cuentas esa motivación no siempre es ideológica. Yo te voy a decir después de la pausa yo te voy a decir cómo se mueven los votantes. Es ahí el tema. Bueno, vamos a hacer una pausa y has hablado del tema de las ideas. Hay en estos días una ola, pudiéramos llamar de debates, de paneles, de iniciativas, de segmentos privados, de que la gente se siente a escuchar a los candidatos, pero los candidatos no quieren hablar. Es parte de la cultura. Vamos a hablar de qué proyecta un candidato cuando falta un debate, qué dice cuando no dice nada. Y me parecí casi a un candidato que anda por ahí. Ya regresamos. Estamos al aire de nueva vez a través de Neon 89.3 y bueno, pues recuerda que puedes vernos y escucharnos a través de nuestras plataformas en redes sociales, YouTube. Estamos en Instagram también live, estamos en Facebook y en Twitter. Estamos conversando con Livio Encarnación, experto en marketing y comunicación política y bueno, si quieres compartir alguna impresión, hacer alguna pregunta, bueno, pues ese es el canal. Livio. Precisamente el lunes vamos nosotros a dar una noticia con relación a esto de propiciar debates porque es una de las cosas que estamos en New Horizons trabajando desde hace muchos años y tratando de lograr que los partidos políticos empiecen a expresar ideas. Acá en República Dominicana yo siempre he dicho que aquí no hay ni izquierda ni derecha. el partido de la liberación dominicana como su nombre lo indica en teoría cualquiera pensaría que es un partido de izquierda y que promueve ideas liberales y progresistas y cuando tú tú eres un europeo y arribas al aeropuerto de las Américas y te dicen el partido de gobierno es el partido liberal porque es el partido de la liberación dominicana tú dices ah, muy bien entonces ustedes tienen grandes propuestas progresistas con relación al aborto con relación a los derechos de los homosexuales con relación a la defensa del medio ambiente con relación a la protección de la familia yo sí, claro, claro tenemos muy ¿y cuáles son? ¿y cuáles son? ustedes son una nación que no promueve el libre comercio que tienen visión sobre la inversión pública no, todo lo contrario el partido de la liberación dominicana es un partido de derecha de la conservación dominicana de la conservación dominicana y el partido reformista que también debió haber sido de reformas no reforma nunca presentó una reforma al congreso están así que ha dejado de existir prácticamente el escenario político las únicas sí, pero esa es otra cosa pero como reformas porque el partido reformista terminó siendo el partido de Joaquín Balaguer y Joaquín Balaguer gobernaba digo yo como digo yo que lo escuché de otras personas en aquella época Joaquín Balaguer gobernaba por instinto y por error y ensayo o sea él iba en la carretera a una inauguración los jueves porque todos los jueves de manera sistemática había que inaugurar aunque sea una letrina pero todos los jueves yo que trabajé en una plan ese helicóptero despegaba hacia una inauguración todos los jueves o sea eso era fijo había que inaugurar algo imagínate tú o sea un gobierno que todos los jueves inauguraba algo entonces cuando él llegaba a ese sitio y en ese sitio le decían que la carretera tenía hoyo había que tapar la carretera esa era la reforma pero las únicas reformas grandes que hizo la hizo obligada en el año 90 92 cuando el país se trancó a banda entonces como nosotros logramos en un país donde las ideologías no existen sino que lo que existen son las imágenes y los grandes mercados electorales que se llaman partidos tú empujar hacia el desafío de las ideas no hay otro camino que no sea utilizando el mensajero el mensajero es el candidato son los líderes políticos el ciudadano se encuentra desafecto la desafección política no es más que el resultado de lo que tú describes es decir la gestión pública ha dejado un lastre ese lastre se traduce en una afección sobre la la querencia del ciudadano para la cosa pública el ciudadano le paga a la cosa pública distanciándose de ella porque lo que ve no le llama la atención no le gusta y le han decepcionado entonces en este en este proceso de letargo yo estoy aquí parado no quiero participar mucho tú vas a votar no sé si voy a votar los niveles de abstención electoral cada vez más en aumento y la cosa pública sigue metiendo muchos recursos para un proceso de campaña que dura poco no es sostenible en el tiempo nosotros apostamos a que la manera de salir de esta inercia es logrando profesionalizar el ejercicio de la política de que los exponentes políticos logren desarrollar un discurso que genere un llamado de la atención del ciudadano que les invite a creer nuevamente para poder hacer una reconciliación si se quiere esto sonará un poco utópico pero no ve otro camino porque las estructuras tradicionales partidos nomenclatura partido no tienen la capacidad para llamar la atención ya estamos en la era de la personificación política la gente va detrás más de la figura del candidato que de la nomenclatura partidaria entonces es el candidato y las figuras visibles las que están llamadas a través de un discurso emocional hacer que el ciudadano voltee a mirar y una vez que llame su atención lograr colocarles un mensaje y es ahí entonces donde necesitamos apostar yo digo que las instituciones académicas tienen un rol protagónico en esto pero no estamos haciéndolo yo soy docente en la universidad católica hace varios años y en INTEC y INTEC siempre ha estado un poco involucrada en estos temas y la católica comienza a involucrarse un poco más con la llegada del padre Castro y también UNIVE ha hecho esfuerzos pero yo creo que ha llegado la hora de que el sector académico diga estamos presentes y queremos crear una nueva forma de hacer política en el país y exigir y que el ciudadano vaya comenzando a entender la importancia de esto para que podamos levantar el nivel del discurso y eso va a obligar a que solamente entre en arruedo político personas que tengan capacidad para poder articular un discurso de desarrollo de transformación que nos hablen de política pública de mirar el futuro en el discurso de graduación de primer grado justamente Fountain presentaba un discurso que yo no lo voy a olvidar decía esta clase de aquí va a terminar en el 2020 ¿cuánto decías? depende de qué año de este año ahora de este año terminan en 2030 y tú decías estos muchachos se van a enfrentar a un mundo robotizado de aquí tienen que salir sabiendo programar hablando más de tres idiomas entre otros tantos desafíos nuestros candidatos tienen que ayudarnos a mirar el futuro y a descubrir si estamos listos como país para enfrentar los retos que tenemos no, estamos metidos en la inmediatez del presente de un presente que mira constantemente al pasado de hecho Andrés Oveheimer lo dice que América Latina se la pasa desenterrando sus muertos todo el tiempo y aquí estamos en lo mismo justamente tú señalas el tema de educación libio y como institución estamos haciendo el trabajo se está haciendo el esfuerzo pero el ciudadano de a pie que nos escucha y que de momento ya está comprando un candidato que tiene que votarle ahora el 20 de febrero en mayo entonces como yo desmitifico al candidato porque estamos ahora como de repente Trump en algún momento la gente señalando no, no que es un loco que está metido en un papel en un personaje pero el personaje lo llevó a la presidencia claro que sí entonces localmente tenemos nuestros propios personajes que se van a sentar en la silla presidencial entonces como desde ahora en lo que el resultado de la educación podemos verlo ¿cómo entonces yo empiezo a mirar realmente ese candidato que no sea el prefabricado? yo creo que los ciudadanos debemos colocarnos en la posición que de hecho lo hacemos cada vez que votamos en la posición de hacer de jueces del proceso es decir yo estoy ante un escenario en el que tengo opciones yo puedo votar por un diputado un senador un alcalde votaré finalmente por el presidente y un montón de cargos más disponibles para este proceso electoral yo tengo que comenzar a pensar como ciudadano que de lo que se trata no es solamente de mi beneficio inmediato sino del compromiso del país de cara al futuro yo creo que es el momento en el que debemos dejar que en nuestra forma de decidir el voto incida un criterio más profundo pero esto será muy difícil que el ciudadano de pie de a pie como tú lo señalas acceda a este nivel de reflexión porque la primera situación que tenemos de frente es que tenemos una población con un bajo nivel de escolaridad y de formación de conciencia crítica no es un ciudadano con conciencia crítica el votante dominicano es un votante con una capacidad de volatilidad altísima y que se mueve por la por la por la logística se mueve por la logística y tú decías ahorita yo toco con violín tú lo decías lo prometiste antes de la pausa y supongo que hablarás de eso ¿qué es lo que mueve el votante dominicano en un porcentaje muy alto la logística? es el pica pollo y la chatita que le van a dar el día de las elecciones no eso es antes de las elecciones eso es antes el día de las elecciones hay otra cosa que pasa campeón no tapemos el sol con un dedo yo me resisto a creer que todavía siga siendo tan crudo el día de elecciones aquí hay una danza de cash muy intensa y todo el mundo lo sabe y sobre todo en los barrios y en los pueblos los tigres no se mueven antes de las 12 del día de las 2 de la tarde a las mesas electorales y los tigres son los que movilizan a los otros muchachos del barrio son los movilizadores y si tú no vas con 500 y 1000 en la mano a Bucalo olvídate que no van a ir a votar ellos tienen que repartir un poco más para atrás no van a votar sencillamente no se van a montar en el motor o no van a montarse en la baneta tú tienes que tener la logística de llevarlo o sea mira el proceso se ha tornado totalmente sesgado sesgado y no hay manera de cambiarlo y yo siempre voy a decir que está de esa forma porque queremos garantizar que el más grande es el que gane porque mira que sencillo yo puedo transferir por mi celular miles de dólares para no decir otra cosa o pesos dominicanos sin embargo yo no puedo votar por mi celular que incongruencia yo tengo que ir a una mesa yo tengo que movilizar cientos de personas miles de personas yo tengo que montar toda una logística traumática costosa costosísima fíjate como ahora no se han empezado la impresión de las boletas porque todavía no se sabe si hay un partido que va o no va y la junta y la junta central electoral no termina de fallar no hay un fallo de un tribunal ahora mismo hay una manifestación en los tribunales ya tú puedes saber en el condicioso administrativo o en el constitucional en el constitucional en el constitucional o sea fíjate lo que estamos diciendo porque el trauma y el costo garantiza que solamente el grande pueda llegar no que solamente el grande pueda llegar o sea estamos entrampados ahí entonces pero por qué no podemos hacer un voto hay gente que no le va a gustar la palabra pero un voto electrónico un voto digital un voto que me garantice a mí que todo el dominicano esté en Nueva York esté en Suiza esté en Italia participe problema es que tenemos que fortalecer no queremos eso es que no queremos que participen entonces nuestras instituciones se encuentran debilitadas en Estados Unidos se llama gerrymandering o sea cuadran los distritos lo hemos hablado acá de tal manera que solamente un grupo pueda ir a votar y tú ves por ejemplo los candidatos demócratas siempre son Hillary y le pasó obviamente Hillary tenía el favor de los negros y los latinos y los jóvenes pero los negros los latinos y los jóvenes al día de las elecciones no votan en las encuestas votan y te dicen yo estoy a favor de Hillary pero el día de las elecciones de la movilización no votan así es entonces lo mismo pasa aquí pero Trump controlaba a los electores en los colegios electorales correcto o sea Trump llevaba a los que eran los blancos mayores de edad que es el voto duro el voto duro que no oye el pensionado no tiene maná que hacer ese día va a votar para colmo de mal el primer martes de noviembre en Estados Unidos no es día de fiesta no es feriado entonces el que trabaja tiene que sacar de su trabajo para ir a votar mira que ahí si pesa mucho lo ideológico porque el votante norteamericano gringo clásico va a votar por todos los valores que Trump estaba esbozando en la campaña la defensa de los intereses norteamericanos no ellos votaron por una transacción una sola transacción ellos votaron por jueces federales o sea al republicano le han vendido que necesitamos garantizar la justicia para poder nosotros defendernos de la ola migratoria hay que saber que la minoría negra en Estados Unidos son 30 millones 38 millones de habitantes pero la migración latina son 60 millones de habitantes y como le dijo este señor Mujica a Obama en su cara este país nosotros todos los latinos tenemos que aprender inglés ahora todos los norteamericanos van a tener que aprender español porque la fertilidad de la mujer latina ellos no la van a poder controlar y aquí en Estados Unidos se va a hablar español Obama no estuvo muy contento la cara que él puso cuando Mujica le dijo eso es una foto es un poema entonces en Estados Unidos esa ha sido la realidad en nuestro país no es un tema migratorio no es un tema de discriminación de raza ni de etnias digamos es un tema de clases sociales y es un tema realmente de dinero o sea tú tienes que tener mucha plata el día de las elecciones que encuentra su caldo de cultivo en una población con bajo nivel de escolaridad y formación para acceder a estas reflexiones por eso esa fiesta la famosa peinadora que Balaguer Jacinto Peinado le puso primero Balaguer daba fundita después vinieron las peinadoras y después vino Amable con todo entonces regalaba tapollo y cerros del helicóptero jamás lo superaremos si es insuperable ante un escenario como este nosotros los profesionales de la comunicación que creemos que creemos en el ejercicio honesto de la comunicación lo que estamos proponiendo es apoyar la mayor cantidad posible de propuestas políticas que tengan contenido incluso propositivo candidatos que se hayan preocupado por identificar problemáticas para solucionarlas gente comprobada honestidad y yo particularmente yo accedo a asesorar a candidatos que comulguen con mis valores y mis principios y con los principios del país que yo visualizo entonces acompañarles a acceder a esos espacios de poder para que desde allí podamos comenzar a hacer un proceso de transformación que nos permita garantizar a nuestros hijos que se quieran quedar en República Dominicana que si salen del país sea a buscar alguna formación complementaria pero que quieran regresar al país porque yo sé que por la cabeza muchos de nosotros ha pasado en algún momento bueno ¿qué hago aquí? y en parte es al ver las cosas ridículas que ocurren en el escenario político y eso no podemos seguirlo permitiendo necesitamos hacer que los dominicanos sientan amor de nuevo por su país pero la verdad es que el comportamiento político muchas veces no invita a esa pasión la ventaja que yo veo hoy en día y que creo que nos está mejorando hay dos cosas fundamentales en primer lugar el crecimiento económico de la sociedad dominicana ayuda y obliga o sea porque desborda y eso al final se traduce en una mejoría aunque ese crecimiento se sostenga en una burbuja correcto no necesariamente una burbuja como economista no estoy de acuerdo pero si es una obviamente la distribución del ingreso todavía sigue siendo muy escasa desigual eso hay que mejorarlo pero eso ayuda y lo otro que ayuda es la tecnología porque antes el político te podía engañar te podía ocultar hoy en día cada vez es más difícil la ventaja que yo veo hoy es que por ejemplo ya no tenemos política a los cuatro años y ya la gente hace vida y piensa en programas y en proyectos aparte de los políticos hay reglas políticas más claras entonces ya la gente no se siente que el político es la única forma de yo resolver mi problema y de yo garantizar que a mi calle la van a ayudar que a mi barrio la van a ayudar que a mi familia se va a mejorar es a través es a través del concurso político sino que yo creo que hay otras formas de lograrlo no es tanto asistencialismo la gente no lo espera no el asistencialismo está intenso pero la gente son dos millones pero no son diez entiende entonces por ejemplo las campañas no son tan largas o sea fíjate que ahora mismo tenemos que Carolina se tiró al ruedo hace horas entiende y lo mismo pasó con el actual alcalde entonces ya hoy en día la fiesta política no es tan intensa porque antes era una cosa que eran los cuatro años nada más se hablaba de eso así es y un país que solamente hable de ese circo en definitiva no está mirando el futuro no crece lo que dice Oppenheimer tenemos definitivamente que tener candidatos más orgánicos Libia así es tú tienes un compromiso con nosotros tienes que volver porque definitivamente para la presidencial queda todavía unos cuantos meses y podemos desnudarnos unos cuantos candidatos aquí vamos a ver eso sería interesante su lenguaje no verbal su discurso eso sería interesante su expresividad eso sería interesante con lo de alcalde no se puede porque no se han dejado ver bueno tal vez en el interior ahora mismo estamos llevando dos campañas en el interior y hay algunos candidatos buenos pero no tienen repercusión en la capital porque es muy local y los de la ciudad acá en el distrito ha dado un poquito de brega que se dejen ver me quedo con ese compromiso han quedado con la cabeza un poco como la esa será una gran entrevista tenemos algunos videos ahí exactamente es un compromiso señores nosotros tenemos que entregar el compromiso del día de hoy el lunes usted entonces tiene un compromiso con nosotros nueva vez en directo hoy estamos celebrando en el colegio Martin Luther King Day que es el lunes y se hizo el acto de bandera señores todo el que no conoce a Martin Luther King Jr aquel yo tengo un sueño exactamente I have a dream aquel pastor negro que trabajó luchó y murió por la igualdad de derechos de la población norteamericana sobre todo de las minorías negras y latinas y no blancas por ponerlo de una forma que fue asesinado vilmente en abril del año 1968 y hoy se cumple un año más de su nacimiento bueno el lunes el próximo lunes se celebra bueno pues la próxima semana tenemos muchísimo más contenido el señor Garrido ha prometido ya en varias ocasiones que les dará una noticia el próximo lunes aparte de la ensalada de noticias que siempre le servimos al inicio de este espacio recuerde que estamos en nuestro canal de youtube New Horizons Radio allí puedes ver compartir cada una de las entrevistas que hemos hecho esta semana y el lunes una vez más tenemos esta cita obligada desde el segmento educativo en la república dominicana muchas gracias feliz fin de semana feliz fin de semana New Horizons Radio